Al referente del ataque, a ese delantero que también puso pase a sus compañeros y que peleó cada pelota como si fuera la última. Team USA contó con un hombre que está a 5 goles del récord como máximo goleador y que con su 8 en la espalda es sin duda el jugador más peligroso de los Estados Unidos en la cancha. Y qué decir de Jurgen Klinsmann, ese técnico que festejó con todo el boleto a semifinal y que hoy disfruta el momento que vive su equipo. El fútbol está más que vivo en Estados Unidos y Team USA tiene mucha culpa de ello porque puso a soñar a su gente que hoy lo sigue y se ilusionan con ser la mejor selección del continente. Y si no, que le...